Bueno, ¿qué nos podés contar de lo que fue el juego con talleres? ¿Cómo llegan a mañana, el segundo amistoso de pretemporada? Bueno, buenos días. Con respecto al juego de talleres, en líneas generales, estamos bien, conformes el juego, ¿no es cierto? Por mejorar también situaciones, que las estuvimos trabajando, esperemos seguir mejorando con Belgrano, que esa es un poco la idea. Y bueno, esperemos de esa manera ir creciendo como equipo, instalando lo que pretendemos. Bueno, ¿cómo ves a los refuerzos? Y sabemos que Leal ya está en vuelo hacia Rosario. ¿Y qué sabe de Sarfino a esta altura del mercado? Bueno, bien los refuerzos, bien. Tenemos que adaptar rápido a Ortiz, Nery, tuvimos un problemita hoy ahí en el tobillo, así que no va a participar mañana, en principio es el tobillo. Y después el resto está muy bien. Lo de Leal, bueno, también Leal, esperar a... Y también la recuperación de Brian, espero que sea lo antes posible. Tal vez lo que leí esta mañana con respecto a la... que se retrase el torneo sería bueno, por todas estas situaciones que tenemos, para tener tiempo de que todo llegue muy bien. ¿Consultarte, Chochos? Perdón, lo de Sarfino, lo de Sarfino. Vamos a esperar el día de hoy y veremos qué vamos a realizar. ¿Hoy? Sí, entre hoy y mañana, este día, vamos a ver y vamos a definir esa situación. ¿Consultarte, Chochos, si tenés el equipo definido para mañana, más allá de este imprevisto de leyes? Sí, bueno, como iba en Neri, en lugar de Neri entra Brian Rivero, después el equipo es el que estuvimos trabajando, no sé si ustedes lo vieron, es el equipo que trabajamos en la semana. Juan, preguntarte primero si después de Sarfino ya podemos decir que Nures no va a aprobar con otra opción en ese lugar y si definitivamente, bueno, justamente sería el retiro del mercado, por así decirlo. Lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar, esa situación lo vamos a evaluar también como lo de Sarfino, vamos a evaluar y contemplar en estos dos o tres días si es necesario incorporar o no en esa posición. Chochos, se habló ayer o habló ayer Jonathan Barbosa, el volante de Cerro, dijo que estaba esperando una definición de parte de su representante que ha hablado con la gente de Newell's, ¿es una chance ante una posible caída del pase de Sarfino, ya está totalmente descartado? Es una posibilidad, sí, es una posibilidad, pero por eso cuando hago referencia que vamos a evaluar, está contemplado eso, si vamos a tomar la decisión de contratar un jugador en esa zona o no, eso es lo que vamos a evaluar en esto, y sobre todo el partido de mañana puede ser también una evaluación con respecto a si es necesario o no. Y otro de los jugadores que podés estar evaluando por estas horas es de la vuelta de Daniel Mancini. Lo hablamos, sí, lo hablamos hace un tiempo, lo de Mancini, sí, es una posibilidad, no sé si es cierta o no es cierta, pero en algún momento también se habló sobre esa posibilidad. Chochos, estamos en vivo para de 12 a 14, más allá de la posibilidad de la llegada de algún que otro jugador, con estos ocho refuerzos, ¿ya tenés en mente el equipo ideal para comenzar el torneo? Bueno, siempre cuando armás un plantel, porque no armás un equipo, sino estamos prácticamente armando un plantel casi, no sé si nuevo, pero bastante extenso en la estructura futbolística, tenés un bosquejo en tu mente, pero después en el desarrollo de lo amistoso, en el rendimiento de los jugadores, hace que a veces modifiques algo, y eso es lo que a veces sucede, y sucede bastante asiduamente, eso no más allá del bosquejo que vos tengas en mente. Lo tengo en mente, lo tengo, pero bueno, siempre puede haber alguna variación dentro de estos partidos amistosos y todavía faltan tres semanas para competir. Chucho, ¿cómo está Posanik y quién atajaría mañana? Ibañez, no, Luciano comienza a entrenar bien decididamente con el grupo, tengo entendido, el lunes, así que mañana ataja Ibañez y Temperini son los dos chicos que están atajando. ¿La situación de Brian te obliga a repensar un poco el sistema o no tanto? No, 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 porque está... por eso hablé con Figueroa, y es una característica similar, en cierta forma, son características parecidas, tal vez, entonces no modificamos, y lo mismo, y si viene después Leal, también está la posibilidad contemplada para... es decir, todas las contrataciones y los jugadores están pensados como para mantener una estructura y puede variar, no demasiado de acuerdo a la característica, pero no demasiado a lo que tenemos pensado y de la forma para jugar. Bueno, en Nubel obviamente no se retira el mercado vendedor, está el interés de Atlanta por Franco Escobar, dicen que tendría su contrato avanzado, y que Racing hiciste por Valenzuela. ¿Te complicaría que uno de estos jugadores salga ahora en este mercado? Si tenés alguna certeza de los directivos que no lo van a vender. No tengo certeza de que haya negociaciones, eso es real, pero obviamente siempre tratamos de pensar que si se habla, que puede haber una posibilidad, y si hay una posibilidad de lo de Valenzuela, si bien es un muy buen jugador, yo creo que me parece que puede tener un buen año, eso a priori hoy, ¿no es cierto?, que es lo que va a pasar en el futuro, no lo podemos saber. Lo podemos cubrir ese espacio, no podemos cubrir el espacio de Franco porque él puede jugar como lateral o como central, y central por derecha tenemos jóvenes todavía, si por izquierda tenemos cubierta la zona. Entonces ahí deberíamos salir a buscar un jugador, si lo de Franco, que lo tenemos contemplado también, esa situación, cuando uno empieza a escuchar cosas, también nosotros trabajamos por las dudas. Entonces lo tenemos contemplado, esa situación lo de Franco. Lo de Milton no, es decir, tenemos posibilidades de cubrir ese lugar. Aprovecho y siguiendo la línea de mi colega, preguntarte por la posibilidad del Toluca también se habla de amoroso, como una negociación que está arrancando. Me río porque ya lo contemplé también a eso, entonces esta mañana estábamos con mi ayudante y estábamos hablando y ya pensando con qué lo reemplazás y de qué forma, y bueno, tenemos en el club, tenemos en el club, tenemos cómo reemplazarlo en el club, pero tenemos que ver si de pronto, todo lo... pero eso tenemos que evaluarlo también, eso es una situación... No tengo conocimiento, simplemente son versiones, entonces, uy, qué hacemos, y bueno, en el qué hacemos entramos a pensar. Chocho, antes de tu llegada al club hubo inconvenientes económicos, bastante serios con el plantel, inclusive, ¿te sorprende o esperabas la llegada de semejante cantidad de refuerzos y todavía no se ha cerrado el mercado? Claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, y era necesario, si vos me decís que se va o se puede ir algunos chicos más, se fueron, no tengo la cantidad, pero creo que estamos hablando de 12, y si estamos hablando de amoroso y franco o Milton serían 14, entonces, 14 es una suma importante. En principio pensamos que se podían ir 12, 13, 14, y la incorporación era siempre, pensamos que eran entre 7 y 8, para tratar de tener un plantel competitivo netamente competitivo y que no se resienta la estructura, eso lo sabíamos. Y después, con respecto a lo económico, veo síntomas de mejora de lo que está pasando, sin estar, obviamente, muy involucrado en el tema, noto síntomas de mejoría, y creo que los síntomas van a ser cada vez mejores, esa es la sensación que tengo. Y si se habla lo de Milton o lo de Franco, es como para, obviamente, equilibrar la finanza de la institución, así los chicos que se quedan y el plantel está en esa situación tranquilo. Chocho, ¿cómo evaluaste la llegada de Danilo Ortiz, que fue el último que llegó hoy, si va a entrar en consideración a partir de la semana que viene en cuanto al primer equipo? Sí, todos, todos están en consideración, y bueno, tenemos que trabajar con él, que se adapte a lo que pretendo, no estaba haciendo fútbol así decididamente, mañana va a hacer fútbol, estuvo haciendo otro tipo de trabajo, mañana sí va a participar en el segundo equipo con Belgrano, y bueno, y adaptarlo a lo que pretendo, y eso, bueno, lleva dos semanitas, seguramente va a estar ok. Chocho, por el material que pudimos ver de la Pantera Leal, bueno, juega por todo el frente de ataque, ¿puede jugar con Gevgeosian o es uno o el otro? No, puede jugar, puede jugar, puede jugar porque en Cerro Porteño lo ha hecho con una característica parecida a la de Mauro, puede jugar porque, y también puede jugar con suelto como lo hacía Nacho, por ejemplo, sin una característica tal vez no igual, pero entrar y salir y profundizar con extremos por fuera, lo puede hacer también, eso de acuerdo a lo que necesitemos, pero se puede complementar, obviamente que después en el día a día y en el entrenamiento podemos tener más una profundidad sobre el tema, profundizar más y darnos cuenta, pero a priori me da la sensación que sí. Si el torneo se retrasa efectivamente una semana, como decían ayer, por cuestiones televisivas y de seguridad, ¿les da a ustedes la tranquilidad de que los directivos puedan finalmente acordar un plan y un convenio con los futbolistas enagremiados para que vos puedas utilizar los refuerzos que están llegando ahora? Ese tema yo creo que está casi solucionado, está casi, me atrevo a decir casi, me atrevo a decir casi, pero por la información que tengo, que está bien, está bien encaminado y que debería solucionarse en un tiempo no muy lejano. Y ojalá que así pase, pero no solo por eso, sino por el tema de Brian, que se recupere, instalarlo a Danilo, Nery Leji que tuvo un problemita, lo de Leal, es decir, por varias situaciones nos vendría bien una semana más de trabajo. ¡Gracias!